Y aquí estamos, les vamos a presentar otro fraude más en la industria de la música. El día de hoy recordamos a Bonnie M, otro grupo que aparentemente cantaban y se involucraban en la parte musical, pero no fue así. El 13 de mayo de 1978, la versión de Bonnie M con el tema de reggae religioso llamado Rivers of Babylon alcanzó el número uno de las listas británicas. Cuando empezó a perder posiciones, los DJs de la radio pusieron la otra cara del disco, titulado Brown Girl in the Ring. Un tema que casi parece una canción infantil y que también se convirtió en un éxito. Fue el disco más vendido del año en el Reino Unido. Bonnie M era un grupo vocal formado por tres mujeres y un hombre, concepto creado por el productor alemán Frank Faria, mismo que haría a Milly Vanilli. Antes de Rivers of Babylon ya habían alcanzado el top 10 en el Reino Unido con Daddy Cool. Sonny, en su Alemania natal, estos sencillos se habían colocado en el lugar número uno. Su increíble éxito era inexplicable. Aunque sus discos eran bastante buenos para su estilo con un estilo de música disco, Bonnie M era un grupo desprovisto de carácter. No tocaban ningún instrumento, no compusieron ninguna de las canciones que supuestamente interpretaban y grababan temas que eran una sarta de incongruencias. Tenían un aire de muy mala reputación, principalmente el vocalista Bobby Farrell. Aunque es innegable que millones de personas acudían a las tiendas de discos para comprar su material, Bonnie M seguirían cosechando muchos éxitos como Rasputín. Lo cierto es que era imposible imaginar a Bonnie M inspirando fervor entre su público. Eran el arquetipo de artistas que uno no imagina encajando en las vidas de sus fans. Recordemos su mejor época con Rivers of Babylon en Aquí Estamos. Ahora es el turno de presentarles y bailar al ritmo de aquella época con Daddy Cool. Y finalmente, uno de los temas más emblemáticos, Rasputín, en Aquí Estamos. ¿Cuántas agrupaciones habrá que aparentemente cantan y pensamos que son muy talentosos? De esta manera recordamos a Bonnie M en Aquí Estamos para Todos Ustedes. Reportó Marcos Dominguez. ¡Gracias!